La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó la mañana de este martes que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México y el doble hoy no circula, con el fin de proteger la salud de la población y prevenir la exposición a niveles altos de ozono. La CAME recordó a la población evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13 horas y 19 horas de este martes. Se estima que la calidad del aire en el Valle de México estará dentro del rango de mala a muy mala calidad del aire. El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México informó que el sistema de alta presión que aún persiste en el centro del país propiciará condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes en el Valle de México, debido a que el viento será débil y de dirección variable. Estas condiciones, junto a la limitada formación de nubes hasta las 15 horas de este martes, radiación solar intensa y una temperatura máxima de 33 grados Celsius, provocarán el estancamiento de los precursores del ozono y la formación del mismo. Los autos que no podrán circular este martes 14 de mayo son los vehículos de uso particular con holograma de verificación. Dos, vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 y las unidades que no aporten holograma de verificación. La Comisión Ambiental informó que estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas e informará a las 15 horas un nuevo reporte sobre si continúa la contingencia ambiental atmosférica.